Hola amigos, bienvenidos, aquí estamos con ustedes de Gira en DeporteandoTV.com a través del canal 104 de la plataforma Claro Mundo Visiones, el canal y a través de nuestras redes sociales, por supuesto en YouTube, en Facebook, en Instagram, en todas las plataformas estamos para hoy haciendo un análisis, un resumen, un concepto sobre la segunda participación de Deportivo Pereira en el torneo de Ascens, en el torneo de la Liga Águila, de la Liga Betplay se llama hoy en día y por supuesto vamos a hablar de la clasificación de Colombia con mi gran amigo, don Raúl Quijano y Posada. ¿Cómo está? Sinito, buenos días, ¿cómo está usted? Bien o no? Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Contento, preocupado, triste, ¿cómo está usted hoy? O agridulce. A ver. Agridulce por el tema del Pereira y Dulce por el tema de Colombia. Colombia ganó sin jugar bien, Pereira perdió jugando bien. Colombia clasificó sin jugar bien. Sin jugar bien. ¿Por qué no ganó? Jugó un solo partido bueno, realmente. Bueno, bueno, un partido. Muy bien. Deportivo Pereira ha jugado un buen partido. Los 45 primeros minutos contra Nacional y los primeros 45 minutos contra Alianza Petrolera. Yo me atrevo a decir que el partido de ayer lo jugó bien, sino que lo que faltó fue la definición, pero digo, en el juego se vio un buen equipo, me parece a mí. Sí, pero faltarle a uno en la definición es faltarle prácticamente todo, porque en el fútbol, la verdad del fútbol no es Raúl Quijano, la verdad del fútbol no es Raúl Quijano, la verdad del fútbol es el gol. No se puede una promoción que dice eso. Por eso lo estoy desmintiendo. Bueno, ¿de qué vamos? Primero de Colombia. Vamos en orden cronológico, Deportivo Pereira. Bueno, Deportivo Pereira, mire, son 40 partidos y van dos, los dos de visitante. Lo que yo estoy tratando de ver siempre, pensando en la temporada, porque es que la gente empieza a decir es, esta fechita, la fechita pasada, no es, ¿tenemos o no tenemos un buen equipo? Eso es lo que yo me pregunto. Y entonces analizo que frente a Nacional fuimos muy cautelosos, se mostró un equipo muy defensivo, que Nacional le vino a hacer el segundo gol porque el árbitro pateó, de resto no. Entonces, digamos que no quede muy contento, porque a mí me gusta mucho como darle la cara a todo el mundo. Y ayer me parece que es de esos partidos donde uno merecía más. Pero al final, el que tiene las opciones y no las hace, merece perder también. Yo creo que Pereira tuvo lo que mereció. Solo que no la aprovechó. Tuvo unas 4 o 5 oportunidades en el primer tiempo donde debió haberlo resuelto. Muy claras. Pero bien claras. Muy claras. Más claras, imposible. Sí, así es imposible. Entonces, cuando uno tiene esas oportunidades tan... De pocas veces se presentan. Porque esas son las oportunidades que tuvo ayer Deportivo Pereira. Pocas veces se le van a presentar y no se aprovecharon. Pues ahí tiene. Pero entonces yo analizo, analizo es... Yo no me puedo sentar a llorar ya. Tengo que ver es, ¿tengo equipo o no tengo equipo? Y yo analizo. Que tenemos una muy buena defensa. Tenemos un equipo. A ver, en el tema de la defensa. El Deportivo Pereira en el juego aéreo ganó. Pienso que todavía falta la sincronía, que es normal a esta altura de inicio del campeonato. La sincronía, sobre todo en la pareja de centrales. Porque son nuevos. Porque son los dos nuevos, llegando al equipo. Y jugando a una cosa que también realmente es nueva para Deportivo Pereira. Es retroceder a uno de sus volantes a hacer línea de cinco. Ahora hay que decir que la llegada de Álvarez, pues Álvarez, la gente no lo vio tanto, pero en el primer tiempo pivotó muy bien. Y por otra parte, la de Johnny Vázquez. Hay que decir que Johnny Vázquez le dio mucha presencia al equipo. Seguimos viendo, por ejemplo, que este pelado de la rosa es muy rápido, muy hábil, muy vivo. Pero no define bien. Pero es un jugador, no. Pues si por definiciones vamos a mirar, ninguno de los que está ahí está definiendo bien. Pero ese inicio del torneo está entrando en la dinámica. Pero a mí me parece, por ejemplo, las cinco oportunidades que creó en el primer tiempo dicen que el equipo está aceitado. Muy claras. Y que ese aporte de la rosa, como usted bien lo dice, le suma a Deportivo Pereira. Le suma. Ese jugador está diciendo, yo soy titular. Exactamente, estamos de acuerdo. Todavía yo creo que es muy poco claro el papel al que entra Ramírez al terreno de juego. Estoy hablando de Elio. Yo creo que no lo tienen suficientemente claro o no lo están poniendo en el oficio en donde él puede ejercer una mejor efectividad. Yo creo que en ninguno de los dos partidos estaba el partido como para él. ¿De acuerdo? Eso es lo que creo yo. De acuerdo. Él está para otro tipo de partidos. Es más, yo supuse que lo iban, cuando lo iban a meter, lo iban a meter por uno de los costados. Precisamente para seguir haciendo algo que le estaba dando el resultado Deportivo Pereira que era usar el pivot. Es decir, al nueve que estaba jugando por los costados cuando les llegara la pelota, empezaba a distribuir y se necesitaba alguien con más velocidad, con mejor gambeta para quedar frente a la portería. Para mí ese muchacho no puede ser contragolpeador. Para mí hay que utilizarlo de local en espacios reducidos donde se mueve muy bien. Bueno, digamos que de lo que vimos hasta el momento se sabe a qué está jugando el equipo, cuáles son sus intenciones y que me parece prudente que lo hagan así. Otros le van a decir que está muerto de miedo. El equipo está jugando bien. Pero, pero, a ver, hay que entender es del por qué estamos aquí, qué estamos construyendo. Es la pena la segunda fecha, de visitante a ambas fechas. Eso es, de visitante a ambas fechas. Porque entonces, ¿qué dirán los de la equidad que perdieron? No, por ejemplo, los de Bogotá. Los de Bogotá están de muerte súbita. Ah, bueno. Ya venimos con ustedes. Vamos a una pausa, Juan Raúl, y seguiremos analizando poco a poco el desempeño de los jugadores que ayer perdieron en su visita frente a Alianza Petrolera, un gol por cero. Alianza Petrolera 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 más dinámica, con más ambición, porque los partidos de local, como le estoy contando a Raúl y a ustedes, creo que son supremamente importantes los tres puntos del local para el Deportivo Peredal. Sí, eso es verdad. Lo que yo estoy diciendo es, hay que dejar la ansiedad y el miedo. Hay que ir a jugar tranquilo. Lo que yo veo, la imagen que yo veo es que es un equipo que tiene con qué. Eso sí, lo logramos ayer frente a Alianza Petrolera. Vamos a conocer otro rival. Alianza Petrolera, por ejemplo, estuvo en las finales pasadas. A América le hizo un buen partido. A América en todos los partidos lo ha bailado, ha perdido. No, en el último, en el primero en el primero, pues que fue de esta liga le hizo un buen partido. Es verdad. Entonces creo que fue una buena oportunidad de ver en qué estamos. Fáltala el próximo domingo que es Cúcuta y esperamos la asistencia de todos nuestros oyentes al estadio Hernán Ramírez Villegas. Vamos a una pausa y hablaremos en segundos de lo de Colombia. Gracias. 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 Coche Express, lámina y pintura, mecánica en general. Coche Express, calle 29-1341, teléfono 336-1045, celular 310-456-1125. Coche Express, los profesionales en mecánica. El Hotel El Coliseo se ubica en el foco comercial, turístico y cultural de la ciudad. Podrás descansar y disfrutar de todo lo que tiene Marizales para ofrecerte. www.hotelelcoliseo.com Informes y reservas 317-834-9084 Hotel El Coliseo, en Marizales, el Hotel de los Campeones. Bioservicios, servicios que dan vida a sus ambientes. Celebra sus 20 años de trayectoria, brindando servicios de aseo institucional, doméstico, mantenimiento y zonas verdes. Bioservicios, 20 años dando vida a sus ambientes. Calle 65A, número 23B-122, teléfono 887-5120. Allí, wanting to care. Música Bien, poco tiempo de recuperación para los jugadores de Deportivo Pereira luego de su paso por la capital petrolera del país deben estar llegando justo por estos momentos a la querendona trasnochadora y morena no creo que mañana trabajen si era un trabajo de recuperación de recuperación más que tema táctico más hablar en el tablero que otra cosa y es que ese es el tema Raúl eso tiene una ventaja que los jugadores entran rápidamente en el ritmo entran rápidamente en dinámica de juego pero el tema es la recuperación y el nuestro es un equipo muy experimentado de edad avanzada yo quiero decirle una cosa que seguramente los científicos dirán que yo estoy equivocado y no digo que es la verdad absoluta pero yo creo que hay una edad madura en que el jugador se recupera más rápido digo yo los pelados de 18 y 19 años si uno puede jugar 4 partidos al día pero yo digo que hay una madurez ya en un tipo de 27, 28 años de 30 años depende de la conciencia de lo que para ese jugador significa la recuperación porque si usted dice el pelado de 18 años que se jugó a 4 partidos pero llega a su casa come bien descansa bien duerme lo suficiente las 8 horitas larguitas se levanta desayuna bien hace algo también con el alimento del espíritu que es supremamente importante y luego regresa otra vez a una preparación física para lograr otra vez equilibrarse estamos de acuerdo ahora yo lo que digo es que por ejemplo porque también el de 30 años que termina el partido estas dos fechas que pasaron que fueron agobiantes el tema de los desplazamientos el tema de las temperaturas el tema del esfuerzo físico pero llegaron a su casa a beber a beber o encerrados jugando playstation hasta las 2, 3 de la mañana no, no, no pero no me ponga que los viejos hacen eso y que los muchachos lo otan hay muchos que sí estoy diciendo que en el mismo caso el jugador que ya tiene años regula mejor en los partidos se regula mejor y además ya conoce más su cuerpo y sabe que cosas hacer para recuperarse más rápido muy bien alguna novedad y el muchacho se confía mucho estamos de acuerdo estamos de acuerdo estamos de acuerdo usted cree que habrá novedades para el domingo novedades para el domingo yo creo que yo creo que va a salir básicamente con lo mismo de estos dos partidos para cerrar el tema e irnos con el tema de la selección Colombia ya usted tiene claro quienes son titulares del Deportivo Pereira en su equipo porque me imagino que Cravioto está todavía en esas en el mío mire el técnico ayer puso los dos centrales nuevos yo por ejemplo hubiera jugado con los de siempre yo y hay que decir que estos dos se están jugando bien o sea continúan los dos titulares Pacho recuperará su supuesto o cree que lo que ha mostrado Jorge Iván Posada es suficiente Pacho se demora más para tomar el ritmo y entonces están usando o utilizando más bien a a Jorge Iván a Posada muy bien a Posada por la izquierda ese señor como lo saca uno muy bien el medio del campo en el medio del campo usted cree que ya Cravioto la tiene clara o cree que seguirá insistiendo le voy a hacer una cosa a mí lo de Mena me parece muy interesante lo de Mena sí pero Mena ha estado está ha entrado ha entrado ha entrado en los dos partidos Mena no no Mena no ha entrado usted está hablando es de Masa 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 el puntero izquierdo voy a decir una estupidez aquí permite todo eso ayer cuando entró Masa y lo vi lo que hizo me acordé de Cristian Mejía y de que he dicho tener a Cristian Mejía para los últimos 20 minutos el tema ahí es que usted tiene que tomar una decisión sí o Jairo Molina o él sí pero Molina Molina yo creo que por lo que ha hecho tiene un puesto yo creo que el domingo Pereira va a jugar va a jugar con los tres volantes de ayer Navarro todavía no puede no pero yo creo que va a meter un cuarto volante es muy posible a no ser que él decida meter a Jairo por un lado ¿no? con Álvarez Jairo Álvarez y de la Rosa esos tres yo metería prácticamente lo mismo ayer sí por eso yo meto los tres muy bien entonces no habrá cambios según usted en la nómina titular yo no creo no creo cerramos Deportivo Pereira sí cerremos muy bien Selección Colombia sufrió sufrió lo indecible frente a un equipo que demostró incluso frente a Argentina por ejemplo Argentina le metió un paseo pero no fue capaz de hacer un gol ayer dominó el partido frente a Colombia y demostró Colombia que tiene más jugadores en lo individual que desequilibren pero como equipo Chile fue más pero no tiene quien haga un gol Chile hizo más o menos lo de Pereira ayer dominó el partido no fue capaz de hacer un gol no, no, no tanto yo diría que Colombia dejó que Chile tratara de ganar el partido la necesidad de Chile que Chile se desgaste nosotros trataremos de contragolpearlo nosotros le vamos a pegar un susto casi le sale sí, pero pero, pero a mí me parece que eso es muy arriesgado el tema es que cuando uno sale a empatar un partido casi siempre lo pierde casi siempre lo pierde casi siempre lo pierde o sea Colombia tenía con que salir a ganarles y hay que ver que cuando Colombia subió las líneas puso en aprietos a Chile pero después le entregó el balón y jueguen y con nos salvó esos dos centrales que tiene Colombia y la pésima definición que tiene Chile y el arquerito que dice que es muy malo pero no, pero tiene que trabajar sobre todo en el rebote de las pelotas es lo que tiene es un arquero de esos que usted lo llama voleibolistas no lo va a sacar el ímpico ese tipo de arquero usted lo llama voleibolista es un tajadorcito sí pero hay que decir que ayer sacó varias bravas pesadas hubo una que se le pasó del hermano y le pegó en el cuerpo y se salvó bueno hoy se define el otro grupo ya lo de Argentina y Colombia que hubo definido es un arquero ese arquero es como la mujer de un amigo mío poco confiable poco confiable Raúl con lo que vimos en este preolímpico en el eje cafetero y lo que se podría ver en Bucaramanga a partir de este fin de semana Colombia va a clasificar el mundial yo creo que sí a los olímpicos yo creo que sí quién es de los que usted ha visto el primer partido lo va a jugar contra Brasil sí yo creo que Colombia y Brasil son los clasificados Colombia y Brasil Colombia y Brasil yo tengo tres Colombia, Brasil y Argentina y Argentina lo que pasa es que no entran sino dos ese es el tema yo creo que Colombia es más que Argentina Argentina es un equipo muy práctico que juega poco y gana mucho y Colombia tiene que saber y eso no y esa no es y esa no es una chepa es una buena es una buena es una característica importante te parece mucho este Argentina al Pereira del año pasado muy bien que no gustaba mucho sí pero mataba vamos a tratar de tener conclusiones de la visita de la FIFA con relación a la intención que tiene Colombia de celebrar el mundial de fútbol femenino donde Pereira podría ser sede ayer estuvo una delegación de FIFA y de autoridades de la Federación Colombiana de Fútbol en la ciudad y estuvieron en el partido anoche precisamente del preolímpico yo no le pregunto a usted por el tema porque a usted el fútbol femenino no le gusta la verdad no me gusta por eso entonces para que le pregunto o quiere hacer algún tipo o quiere hacer algún tipo o quiere hacer algún tipo de comentario que es especialista en mujeres tengo siete en la casa siete tengo siete en la casa qué maravilla don Raúl nuestro patrocinador es tan amable nos matamos todos los días luchamos trabajamos tal un día nos cancelan la cédula y empieza otra vida la pregunta mía es para dónde va usted cuando le cancelen la cédula porque el único que ofreció vida eterna porque las religiones le enseñan un poco de cosas buenas y otras no tan buenas pero el único que ofreció vida eterna se llama Jesús si usted lo invita a su corazón y acepta su sacrificio podrá dar ese brinquito de aquí allá en buenas manos muchas gracias don Raúl muy amables a ustedes estaremos el próximo día en aquí deporteando tv.com de gira la cédula de la cédula la cédula de la cédula la cédula Gracias por ver el video.